Hola parceros que mas como estan? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal Espero que todos se encuentren muy bien igual que sus familias El dia de hoy tengo dos ricos perros calientes los cuales me voy a estar disfrutando Mientras doy otros saluditos y les comento acerca pues de una propuesta que me hicieron Que la verdad me parece genial, bueno nada mas que decir vamos a comenzar Esta super delicioso, trae como una especie de ensaladita, ripio de papa, queso mozzarella y un huevito de cornice 葉 es Pero mucho Luevito Red Los Como les dije en el video anterior Yo quisiera hacerlo, darlos a todos Pero a medida que vaya subiendo los videos Lo voy a ir haciendo Para este video tengo en lista A Avi Pérez Sánchez Cristian Castro Alan Martínez Ángel Y Rocío Hernández Un saludo muy especial Y un abrazo muy fuerte Desde la distancia H ichiti Inspeción La Lo 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 ¡Suscríbete! 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 Está súper delicioso este perro. Espero que esté también, me imagino que sí. Listo, parceros, la propuesta es la siguiente Bueno, el que me la hizo fue Cristian Castro Que la verdad me pareció una propuesta genial Y es acerca de una dinámica con ustedes, mis suscriptores Sería hacer, la idea es hacer muchas sesiones de ASMR de mis suscriptores ¿En qué consiste esto? Que ustedes se graben haciendo ASMR Preferiblemente comiendo No tiene que ser pues la gran cosa Lo que tengan a su disposición Puede ser galletas, un pompón, un paquete de frituras Lo que ustedes dispongan Lo graben y me lo envíen Y yo todo eso lo recopilo y lo subo pues Como un video, como una nueva sesión Que me gustaría implementar No sé ustedes qué opinan Si les gusta Y lo bueno es que así estamos interactuando mucho más Ustedes me mandan sus videos Yo los organizo y los subo Una sesión de ASMR de mis suscriptores Entonces déjenme aquí en la cajita de comentarios ¿Qué les parece? Para que empecemos ya como a cuadrar Porque medio me van a mandar los videos Para yo recuperarlos, editarlos y subirlos Entonces quedo pendiente Para ver quiénes están interesados en esta dinámica En las dos videos, pues ya está listo O sea, esto es muy bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 disfrutado del vídeo la verdad los perros están muy rico la diferencia era que el segundo no tenía el pan como tan suavecito como el primero pero de resto todo muy bien ya saben pues comenten que tal les parece esta propuesta para que empecemos como a desarrollar esta dinámica y ya empezar a cuadrar pues como los preparativos o sea como hacemos para que ustedes me hagan llegar los vídeos para yo editarlos y subirlos entonces nos vemos en un próximo vídeo que estén bien